¡Gracias! ¡Gracias! Please, everybody, para los que voy a revisar la tarea necesito que le pongan el nombre, ¿ok? No puedo revisar un montón de símbolos y les estoy preguntando, ¿quién es el número tal cosa? 74625898 Nadie contesta, guys. O sea, ¿es un fantasma o what? ¿Es un fantasma? Hello, we're living in. ¿Puedes escribir tu nombre en el chat, por favor, guys? Hagámoslo porque así tengo un mejor control, ¿ok? Pueden escribir, por favor, su nombre en el teléfono. Los símbolos no me dicen quiénes son ustedes. Good evening, T-shirt. That number is mine, Christian. I cannot hear you, Christian. Repeat, please. The number, the cell phone number you are... Help me with the cameras, guys. Vaya, guys. Si no nos encendemos la cámara, pues entonces vamos a esperar que todos los demás enciendan las cámaras para que todos estemos en la misma sintonía y comencemos la clase. Así, ya como tal. ¿Ok? Yo creo que no es la primera vez que se los menciono, que se los pido. ¿Ok? Es parte de su responsabilidad encender la cámara. So, Christian, help me. No es la primera vez que se los pido. Por favor, guys, sigamos instrucciones. ¿Ok? Ok, we're waiting for you, René and Christian. Estamos esperándolos, ¿ok? Mi cámara no sirve, pero me voy a conectar desde el teléfono. Ok, René, ¿cómo se dice eso en inglés? How do you say that in English? Ayer vimos esas estructuras. No sé si estuvo, pero ¿cómo se dice en inglés? Mi cámara no funciona, guys. Ahí me dice que está quebrada o que está dañada. ¿Cómo les dije, guys? Cuando les mencioné, miren, mi lapicero no funciona. ¿Qué es lo que nosotros decíamos? ¿Cómo lo decíamos? Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Ok, so, ya vea, René, por eso nos perdimos la clase de ayer. No sabemos cómo decir esa estructura. Alright. Christian, tell me the ten verbs, please. Usted fue el primero que me lo envió entonces. Go. Ten verbs. Ten verbs. No, my homework was the ten of questions. Ok, el audio, la tarea, la etiquete, correspondía a las diez oraciones, diez preguntas y diez, y la respuesta positiva y negativa. La de los diez verbos, no la envié al grupo. Ok, but tell me the ten verbs. A todos les pedí los diez verbos, guys. Alright. Christian, veinte para mañana, entonces. Ok. No importa, guys, entre más aprendan, mejor para ustedes. You get more fluent, you get more vocabulary, you get more... Um, yeah, fluent in vocabulary. Ok, Loli. Yes, teacher, hi. Ten verbs. Ten verbs. Vaya, pero vean a las cámaras, les dice aprenderlos, no leerlos, guys. Ok. Aprenderlos, no leerlos. Ok. For example, go, start, study, be, begin. Again, yeah, car, drive, go, fly, etc. Acordémonos de todos los que nos, de todos los verbos. I need ten verbs. Ok. No podemos avanzar, guys, sabiendo, ah, ya sé cómo se dice el simple present, ya sé cómo hablar en simple present. Ah, ok. Sujeto, verbo y complemento. Y los verbos no me los puedo. Ok. Eso no es posible, guys. Ok. Eh, hello, Loli. Yes, teacher, aquí estoy. First, wash, dry, verbos. Dry, yes, dry, para usted. Dry, eh, no sé si me estoy confundiendo del, del lavar. No. No, no, perdón. Drink, 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 drink. Vaya, veinte fervos para mañana, entonces, ok. Vamos entonces con Cristian, María, veinte, ok. Vamos a ver, who's next? Les voy a preguntar a los que me mandaron el homework. Alejandra Molina. Um, Alejandra Molina. Eh, acept, agree, believe, close, open, fly, blow, eh, ¿cuál otro? Begging, beggin, 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 que es beggin. Era, era, no sé, no fue. Esto que no se los estoy preguntando en pasado, guys, ok. Ok, y pongámonos las pilas, tenemos que aprendernos los verbos, guys. ¿Cuántos verbos hay? Son un montón, ok. ¿Alguien sabe cuántos verbos? Pero, Alejandra, usted está viendo su tarea. Yo no la veo que nos vea a la cámara y diga, ok, go, stay, etc. All right, necesito verla, que de verdad no esté diciendo porque sí se los aprendió. Y, guys, no es acept, es acept, ok. Si me dice acept, y no me pronuncia incluso la P, acept, acept es otra cosa, ok. Vaya, me dijo como cinco, you told me five. Veinte para mañana entonces, Ale. Sure, sure. Estoy revisando la tarea según el orden que me enviaron, ok. Um, Gabby, tell me, ten verbs. Entonces, aquí. Seven, six, five, five, nine, eight, eight, eight three. Who is that one? 7, 6, 5, 5, 9, 8, 8, 9, 8, no, 39, 83 Who's at homework? Sofía Buenas noches O buenos días Ok Estamos esperando que todos absolutamente tengamos la cámara encendida Ok Y tenemos tareas que dejamos ayer Pero les estoy pidiendo que pongan el número, que pongan su nombre acá Porque no me aparece Y les estoy preguntando de quién es el número tal Y ustedes no me responden Esmeralda, I guess Esmeralda Tell me Es un número 7, 6, 5, 5, 3, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 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 10, 10 verbs, please Cook Cook Paint Drink Dreams Dance Dance, draw, look, miss, practice, play, shop. El verbo smoke, el sonido al final me le faltó, right, smoke, talk, talk, ok, muy bien, me dijo los 10, aplausos por Esmeralda, miren guys, ese es un buen ejemplo, así se dice, yo sé que no nos lo vamos a aprender de corrido, pero intentamos, ¿verdad? Se nos quedó alguno pendiente, pero la idea es que tengamos esa confianza de que ya no sabemos los verbos, ¿ok? Ahora ya puede decir mucho, ya puede hablar de muchas cosas ustedes, ¿verdad? Muy bien. And the next person is, who is Romeo? Hello, Romeo. Hi, teacher. Ten verbs, please, go. Ok, the regular verbs, ask, close, dry, low, yoke. And the regular verbs, awake, I think that this, this edge, clean, play, and hurt. Ok, ok, pronunciation is, laugh, it's a little bit difficult, the second one, at the regular verb. Los irregular, los irregular. Yes, at the second one, besech, it is correct. Besech, ok, besech, ok, and the other is, ok, is laugh, ok guys, thank you very much. Ok. Sí, guys, lo ideal es que se aprendan la pronunciación correcta también, but it's ok, ok, ten verbs is good. Next person, el de 2044, I think it's Stephanie. Carla, Stephanie. Yes, teacher. Ask, ask, decide, help, search, want, awake, begin, drink, eat, flight. Ok, Carla, ahora dígamelo viendo a la pantalla, por favor, sin leerlo. Ask, decide, help, search. Dígame, ¿qué es a, 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 ask? Ask. Con la K al final, alright, ask, no, ask es, ask es, ask es algo como, sí, trasero, ok, so pronuncia la K. Ask. Ask, ok, continue. Ask. Pero veanos a la cámara, veanos a la cámara, veanos a la cámara. Ok. Ask, decide, help, search, want, await, begin, flight, drink, and eat. Ah, yeah, stop it, Carla, Stephanie, 20, porque no me los está diciendo de memoria, right, los está leyendo. Carla, Stephanie, también, me, le quedan 20 for tomorrow. Let's see, Saúl, who is Saúl? Who is Saúl? ¿Nadie se llama Saúl acá? Oh, tarea de Sara, dice. Ok, Sara, es usted, ¿verdad? Ah, ok. No se vayáis, pongamos atención, ok. Por eso les pregunto, ¿cómo aparecen ustedes? Que por favor lo pongan en el chat, porque Saúl no tiene nada que ver con Sara, ok. No se llama así Sara. Ok, so, ejemplo. Ten verbs, ok. Kat es gato, ese no es un verbo. Kat, como llamar, Kat. No, 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 Kat. Kat sería. Kat, ajá. Kat, Kat. Pero me está viendo el cuaderno. Vaya, lleva cinco, los demás cinco sin ver el cuaderno. Drive. Six. Cook. Ah, no, 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 sigue viendo el cuaderno, así que no. 20 more, ok. Vaya, le quedamos otra tarea a Sara también, alright. Next guys, les pedí que se los aprendieran, no que los vengan a leer. Ok, Lisa, who's Lisa? Tampoco está Lisa? Alright, Carla, Lisette, I guess. Yes. Ok, go. And awake, die, study, walk, run, and cook. Go, cry, jump, um, ¿cuánto llevo? Yeah, perfecto. I lost the count as well. You have like six or seven. Lleva seis, cinco o seis, pero lo vamos haciendo bien. No ha estado leyendo. You're not reading and that's very good. Ok, go. Four more. Sleep, begin, bite, 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 morder, ok. Ok, uh, 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 um, work. Work, ok, thank you. Let's do it, Jorge. What is Jorge? Sí. Hello, Jorge. Ten verbs, ok. Don't look at the screen. No, a la pantalla, guys, así, alright. Look at the screen. Sí, sería what, listen, drive, drive. ¿Qué es what? What? White. ¿Qué es white? Eso es blanco, white. Esperar. Ah, how do you say esperar, guys? Mire, a Romeo le va a decir, ve. Wait. Wait. Wait, ok. Ah, es wait, ve, mira, está la hoja ahí, guys, por eso es que me gusta verlos porque están bien activos algunos de ustedes, ¿sí? Y lo veo cuando dicen, wait, wait, no, wow, ¿verdad? Muy bien, Romeo, thank you. Continue, please, Jorge, one more time, start all over, desde el inicio, ¿ok? Wait. Espera, wait. Sería play, ride, drive, save. Drive de secar o drive de manejar. Los dos. No, porque no es lo mismo. Nada que ver drive, drive. Pero si digo uno menos. No, pero entonces, corríjase, porque no lo está diciendo correcto. Los sonidos finales, guys, drive es secar, drive, a secas, ¿ok? El drive es el sonido final, por lo tanto, cambia completamente, ¿ok? O el que me dicen, like, like es mentir y like, ¿sí? Ese sí, ¿verdad? Es gustar, pero algunos me dicen solo like, porque son bien aragánis y no me mencionan ese sonido al final. Y por eso no nos damos a entender correctamente, guys. ¿Ok? So, Jorge, one more time. Hoy sí, viendo la cámara. Ya prácticamente casi todos me los dijo. You almost said all of them. Save, fly, drive, arrive. Arrive, sonido final, guys. Right, right. Listen. ¿Está viendo la cámara, guys? ¿O le dejamos los 20 a Jorge de nuevo? ¿Sí? ¿Está viendo la cámara, guys? Es que la tengo enfrente, teacher. No, pero si lo tuviera enfrente, no estuviera viendo hacia abajo, mire. Le tocan los 20 a Jorge. Jorge, you have to tell me 20 verbs tomorrow. Mañana serían 10 regulares, 10 irregular. Ok. Next. Let me see who is next. Ok, si en esta nos vamos a dar gusto en esta sección, ya que rápido la vamos a terminar. Así que, verbos, verbos. Aquí necesito que aprendamos verbos. ¿Por qué? De nada nos sirve aprender. Ah, sí, el simple present es así, es así. Pero los verbos, no lo sabemos o no lo pronunciamos correctamente. Luis, let me see. I lost, guys. I lost where I was. Ok, here we go. Esmeralda, Romeo, Stephanie, Andrea. Sorry, Alejandra. Roddy. Who is Roddy? I am Roddy, teacher. Oh, Roddy, miro. Ok. Good, Nelson. Tell me si ahí dice el nombre. Mire, que a veces uno no se fija. Pero thank you, Nelson. Ok. Go. Teacher, my irregular verse are drink, hang. We cannot hear you at this moment, Nelson. Se le cortó, se lo vamos a pedir después, entonces. Linda López. Hi, teacher. Ten verbs looking at the camera, guys. Vean la cámara, please. Cook, cook, go, be, do, write, listen, watch, remember, begin, read, 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 no. I no remember. All right. I no remember. No se dice así, guys. I no remember. No, no existe. ¿Cómo se decía para hacer la negación, guys? No me acuerdo. No me acuerdo. Ella no me acuerdo. Pero mire, seguimos con algunas pronunciaciones de los finales. Por ejemplo, dry. Creo que me dijo dry. Como me siguen escribiendo, la tarea era para antes, guys. No para ahorita. ¿Ok? Ahorita me están perdiendo los chats de los anteriores porque me están escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y yo les dejé la tarea para antes de la clase. No para después. Romeo también me lo acaba de mandar. Déjeme, sí. Teacher. Teacher, yo la realicé, pero se me olvidó mandarla en el momento. Ok. Eh, vaya, linda. Begin no es begin. Alright. Begin. Begin. Ok. ¿Cuál otra es que me dijo? Estamos bien. Very good. Thank you, linda. Nice job. Ok. Luis, send it. Give it to me. Give me your ten verse, please. Hi, teacher. Have, do, say, go, drink, use, look, know, get, make, tell, call, try, ask. Ya me dio más de seis. Ok. Feed and feel. ¿Verdad? Los sonidos finales nada más. Ok. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro que me dijo? Alright. Ahí estaban los demás. Mean, have, take. Muy bien. Very nice pronunciation, Luis. Thank you. Voy con el de 8335. Who's that? Sara, Sofía. Sofía. Sofía, casi nunca la veo en la clase, Sofía. Lo que pasa es que en el cuarto es oscuro y por eso creo que no me veo. Ok, tell me the ten verbs looking at the cameras. Ok. Drink. Write. Fall. Thing. Eat. Buy. Emit. Pero no ve a la cámara. Ve a la cámara, please. Ahí no nos está viendo la cámara. Get. Es que la cámara, le sale la camarita arriba, entonces está bien arriba. Ajá, pero ahí lo que estoy viendo es que usted está leyendo y no me está diciendo de memoria. La idea es que nos aprendamos los verbos de memoria. Ok, por lo tanto, Sofía, mañana son 20, ok? Please. Next, guys. Pero por eso ya me la puedo. Ok. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué? Puede ver a la cámara y nos lo dice de corrido, ok? Vaya. Wake up. Ahí está, mira, ahí está, sí, ve. ¿Verdad, guys? No me dejan decir, ¿verdad? No me lo puedo, pero... O sea, ok. Decirlos todos así como... Sí, Sofía, pero esa era la tarea. Yes. No les pedí más. Para mañana serían 20, entonces, guys. Y los demás, ¿qué pasó? A los demás les vamos a dejar más, entonces. Vamos a ver. Buenas noches. Yo los tengo. Yo los tengo, pero tampoco los envié, pero si usted me los pregunta, con gusto se los puedo decir en este momento. Igual yo, teacher. Vaya, pues, 10 de corrido y solo viendo a la cámara, please. Luego, Iván, dígame, Iván. Quiero decirme 10, teacher. Muy bien. Vamos con Maritza, luego Patricia y después usted, Iván. Pero ven a la cámara, no hagan trampa, guys. Miren, cuando yo veo a la cámara, veo así, miren. Y dijo, ok, please, look at the camera, guys. No hagan esto, ve. ¿Ve? Ahí están haciendo trampas. No sean tramposos. La trampa, guys, no les va a ayudar a nada. Si lo que ustedes saben, nadie se los quita. Eso está en su mente. ¿Ve? Le voy a dar mentiras a la teacher, que ya me los aprendí. Esa es mentira para ustedes, guys. No es para mí. Ok. Ok. Vamos, Maritza. Tell me. Sí, smell, eat, rice, food, tune, guard, read, learn, open, close, brush, have, drive, clean, ¿Cuánto llevo, teacher? Ya se pasó de 10, Maritza. Lo único que. Muy bien. Ya sé. Ahí sí me demuestra que se puede más verbo. ¿Sabe? Lo único, Maritza. Es que la pronunciación. Por ejemplo, me dice rice. ¿Qué es un rice, guys? Levantar. Levantar, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy bien. Rice. Pero me dijo jump, no, ese es jump. Vamos, everybody. Ah, ok, saltar. Ok. Ok. El cut, ¿cómo les dije que se decía, guys? Porque alguien me dijo cut, ¿verdad? Nada que ver. ¿Cuál era? Cut. 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 Ajá, como una O. Cut. Ok. Escribir, ¿cómo me lo dijo? Right. Ajá. Right. Exacto, al final, ¿verdad? Right. Y la W no la pronuncio. Ok. Fíjense, guys. Si ustedes aprenden los verbos, yo lo que hago es que miren. Ok. La pronunciación hay que mejorarla. Y entonces ustedes practican también pronunciación. Ok. Así que es, pues, opción suya, guys. Sí, de verdad, se aprenden los verbos porque se les va a servir a ustedes. No me va a servir a mí. Hay cosas que yo no me puedo todavía, guys. Hay verbos que no me puedo, pero, guys, yo me puedo varios. Así que es un... Pero la mayoría de la gente todavía no lo hace porque es difícil ver en nosotros. Perdón, Sofía. Did you say something? Teacher, ayer no subí una clase, pero puedo decirle 10 verbos. Ok. Can you speak in English, guys? Tratemos de hablar solo en inglés. Ya vamos a estar en intermedio, guys. Así que let's try to focus in English only, ok? Let's practice English. Sofía, algo que tenía que decir. Perdona, no lo entendimos. Y no levantó la mano como los demás. No, es que no me había fijado que tenía sentido en el micrófono. Ah, vaya. All right. Vamos entonces, por último, a usted, Renea, ok? A usted se las preguntamos después porque ya me levantó la mano también. Me dijo Patricia, luego Nelson, porque de Nelson se le cortó al inicio. Iván y don Francisco, y luego usted, ok? Vamos, Patricia, look at the camera, guys. Pero vean la cámara, no de bien la mirada, please. Si no, les voy a poner más ejercicios, más 20 verbos en lugar de 10. Así que let's do it. Sell, ram, pay, make, lay, now, eat, buy, bring, y break. Break, break, ¿qué es break? Break, romper. Ah, pero ese es un break. Un break, ok. No me dijo a los 10, Patricia. ¿Cómo no? Ok, no los conté bien. Ah, no los contó a teacher, pero sí se los di. Ok, díganmelo más despacio. Y se dice now, ¿qué es now? Es que ese no me suena a verbo, now es ahora. Conocer. Ah, how do you say that, guys? No. 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 Ok, very good. Excuse me. No, no. Ok. Me dijo lie o lay, lie o lay. ¿Cuál es el otro verbo? De poner o colocar, muy bien, excellent. All right, vaya, Patricia. Si los demás contaron 10, guys, did you count 10? Yo solo conté como 7. Se lo repito si gusta. Porque estaba escribiendo también los que no me pronunció correctamente. Entonces, quizás por eso no los conté. Go one more time. Ser, wrong, pay, make. ¿Cuál es el tercero? Repeat the third one. Pay, pagar. Ok. Make. Make. Let. Lie. Lie o lay. Por eso le digo lie o lay. Ley. De poner. Ley. Ah, entonces no es lay. Ok, si mejor que voy a poner es lay, no es lay. Ok. Now. Now es ahora. No, no. Ahí estamos. No, ok. Eat. Eat. De comer. Buy. De comprar. Brink. Brink. Brack. Break. Brink. Brink no existe con K, pero sí existe brink, que es traer, ¿verdad? Pero es con G. Brink. Brink. All right. I-N-G. Brink. Ajá, brink. Pero break. Vaya ya. Ok. Muy bien. Hoy sí. Aplausos, Patricia. Very good. Very good. All right. Vaya, se salvó, pero apréndase más pérdicas. Eso le sirve a ustedes también. Vamos con Mr. Nelson. Ustedes me habían quedado pendiente, luego Iván y Francisco, ¿verdad? Se me fue la señal. I know, I know. My irregular verse are drink, drink, can, forget, know, sing. My regular verse are jump, listen, need, believe, clean. In other verse, run, write, speak, eat. All right, so teachers. Hey, but you told me more than ten. Very good. Solamente el segundo me dijo drink y luego me dijo. Can. ¿Qué es eso? Poder. Can. Ajá, I can. Can. Ok, very good. Esa no se la había escuchado muy bien. Y el otro es think. ¿A qué se refiere? No, think es pensar. Ay, pues miren, guys, les voy a poner esos tres verbos. Estos tres. Para que veamos por qué siempre yo les insisto en los sonidos finales. Tenemos este de think, justamente el que usted me dice, Nelson. El sonido final es que le faltó. O, más que todo, tal vez no el sonido final, pero sí el sonido de la TH, ¿verdad? Aquí se dice think. Todos pronunciamos esa TH, guys. Quiero verlos enseñándome la lengua, right? Think. 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 Ok. Tenemos el otro think, que es como cuando se hunde algo, think, como el Titanic, ¿verdad? Hundirse. Ese es un think. O el fregadero también es un think. Ok. O tenemos el think, que es, ¿qué? El. Medicamento. El medicamento. Y tenemos el otro que es think, que es delgado. Este no es verbo, ¿ok? Pero vean por qué la importancia de ponerle think, la K al final, o solo decir think. Think es alguien delgadito, flaco. Ok. Y tenemos otro todavía, que otra palabra que puede confundirse es think. G-G-G-G-G-G-G. A veces pronunciamos esta K en lugar de la G. Así que, guys, pronuncié eso más bien siempre, por favor. Fischer. Dígame, Francisco. ¿Qué es cantar? Y está think también con la S. Muy bien. Tenemos otro. Miren, muy bien. Gracias por traer a colación este otro verbo. Mire, think. All right. Muchos, imagínense, tres diferentes, perdón, cinco palabras que parecieran igual, pero son casos o significados diferentes. Muy bien, muy bien, muy bien, buen ejemplo, guys. Me dijo que después Iván y luego don Francisco. Okay, teacher. Arise, awake, become, eat, fly, find, drink, make, show. Vamos a ponerle a los que tienen mucho ruido, guys. Ponganle, pongan el micrófono callado. Y a todos nos gusta que nos escuchen, ¿verdad? Y tenemos bastante personas que tienen, guys, sonidos en el fondo. Okay, así que pongámosle mute. Okay, Iván, is there something missing? Ya creo que ya me dijo los diez. Begin, forgive, feel, become. Good job, good job, applause, yeah, very good, Iván, very good, arise, ¿verdad? Arise es surgir, ¿verdad? Ese es el verbo que me dijo al inicio. Muy bien, very nice. Miren, guys, qué bueno saber bastante vocabulario, ¿verdad? Porque así nos podemos expresar mucho más fácil. Don Francisco, tell me. Hello, teacher. Good evening, hello. Tell, say, buy, shop, drink, eat, watch, see, ride, drive, run, understand. Okay, Francisco, pero no está leyendo nada, ¿verdad? No, la estoy viendo a usted de frente. Muy bien, guys, como tiene los lentes, por eso no le vemos ahí bien su vista, pero démosle un aplauso, guys. Aplausos para Francisco, ¿ok? Muy bien, guys. Los demás, guys, que me dijeron los 10 verbos, de verdad, los felicito, créanme que cuesta a veces aprendernos, pero de 10 en 10, guys, no es mucho, créanme. Es una tarea que podemos tener todos los días para tener mucha más fluidez, mucho más vocabulario, mejor expresión y más seguridad. Cuando uno sabe algo, no solo dice las cosas más rápidas sin estar como que, y que me da pena hasta decir las cosas, ¿verdad? Así que no, guys. Muy bien pronunciación, Francisco. Gracias, profesor. Me dio más de 10, así que un high five for you. Super bien. ¿Alguien más me levantó la mano, si no me equivoco, guys? ¿No? Me, teacher. Hello, hello. Oh, sí, René, usted estaba pendiente, perdone. Ok, go. Yes. Begin, choose, break, arise, awake, good, pay, run, teach, fly. ¿Qué es fly? Swim. Teach, fly, fly. Oh, fly. No, fly. Fly, swim, that's it. Me dijo los 10, guys. Solamente los, eh, René, la primera que me dijo era, re. Begin, begin. Escuché una que era. Choose, break. Became, creo que me dijo. Begin. Oh, es begin, alright, begin. Begin, es comenzar. Muy bien, se las están aprendiendo en orden alfabético. Así que muy bien, ok. Thank you. Vaya, eh, René, pero como ayer no estuve en la clase, ahora me va a hacer los 20 verbos para mañana, ok. ¿Por qué? Porque todos tenemos doble tarea. Algo otro les quedó tarea de hacer unas oraciones. Cani, cani. Y luego Azucena. Draw, write, and sing, cook, cook, and apply in room. Wrong, run, 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 swing, please, paint. What is that? Paint. No entiendo. I don't understand. Paint. Ah, paint. Pintar, sorry. Ok. Es que se le oye bien suavecito, Candy. Paint. Alright, paint. Paint. You say the ten, right? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Alright. Thank you, Candy. Tengo una pregunta. El segundo que me dijo, primero fue draw y el otro me dijo. Write. 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 Escribir. Yeah. Ah, pero ese sonido de la T no se le escucha mucho. Write. T. Write. T. ¿La escuchan, guys? Write. Mm-mm. Write. T. Candy, I don't hear you. No la escucho, ese T. Write. Ahora sí. Very good. Así que vamos con Azucena. Cut. Sleep. Otra vez me dijeron cut. Como cinco personas me han dicho cut. ¿Qué es cut? ¿Qué es cut? Cut. Cocinar. Ah, pero ahí la K no me la está diciendo entonces. Me está diciendo cut con T y es con K. Es cut. 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 ¿Qué? Como que voy a decir cuca de cucaracha. Cook. Pero sin la, ¿all right? Hay que pronunciar esas oca, guys. Los sonidos finales. Cook. Sleep. Otra vez. Cook. Cook. Yes. Sleep. Fly. Have. Do. Sim. ¿Sim? ¿Qué es sim? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Feel, perdón. Ok. I'm sorry. Feel. Break. Real. Begin. Sleep. Sleep. Ya me dijo sleep. Y no es sleep al inicio, sino que solamente everybody. Sleep. Sleep. No, no es porque no lleva una E al inicio, right? Sleep. Ok. Finish. Finish. Ok. Pero no nos está haciendo trampa, ¿verdad? Así está viendo a la cámara, guys. ¿Sí? Los jueces son ustedes. You're the judge. Vaya. Toyita, ni un verbo me dijo. Ok. Ok. Toyita. Ok. Ok. Toyita. Understand. Understand. Win. Sleep. Feel. Take. Spend. Drink. Drive. Have. Choice. Choice no es una elección, no es elegir. Choice. Esa es choose, como el papa choose, o las carnitas de mamá choose. Sleep. Make. Make. Make o made. Make y made. No, pero uno es presente, uno es pasado. Ok. Toyita, 20 también le toca. Vaya, guys. Se los vamos a pedir a Cristian, a Toyita, a María, a Alejandra, Carla Estefani. Sara. Jorge. Sofía. Andrea también. Iván, no, don Iván, no. Ok. Eh, quiero ver quién más me faltó. Maritza, no, son a Susana. Ah, también a René, porque no estuvo ayer en la clase. Así que, son 20 para usted. Esmeralda, sí, me dijo varios, me lo dijo muy bien. Teacher, I have a question. Yes. Can you explain me the homework? Puede explicarme la tarea, cómo es, qué consiste. Ok, vale. Ahorita. Te voy a dejarte con... Vaya, guys. Solo tenemos dos minutitos más. Screen sure. ¿Qué ven ahorita la pantalla, verdad? Ahora sí, si ven la pantalla, la idea es que nos aprendamos verbos, ¿ok? Para eso vamos a buscar verbos regulares y verbos irregulares. Para los que no hicieron tarea o se les olvidó, lo vamos a hacer con 10 regulares. Solamente ponen regular list. Ok. Y aquí tienen un montón, miren. ¿Cuál es la idea? Aprendas. Y ahorita solo les he pedido que se aprendan, guys, en afirmar, en la forma base. Base, pero si ustedes se pueden aprender la forma del pasado, perfecto. Ok. Ahorita con el verbo base, que es lo que ocupamos en simple present, suficientes. 10 regulares, 10 irregulares. Ok. Yes, guys. Para los demás, si aprenden 10, solamente 5. Para los que no les deje los 20 verbos, los que los hicieron ahora, apréndanse otros 5 y 5. Ok, guys. Ok, teacher. Estamos. Eso serían 5. Si es posible, guys, mándenmelos, por favor. Mándenlos en el chat y pónganle el nombre. Ok. O pónganle mi app. Yo soy así como el de Sara, ¿verdad? Que tenía el nombre de alguien, pero le puso ahí que ella era. Ok. Pónganle el nombre. Y por cierto, aquí nos han mandado una lista de un montón de verbos irregulares, guys. Así que ahí tenemos varios que podemos utilizar. Ok. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué quiero que los manden en el chat completo? Para leerlos, ustedes me están diciendo, porque a veces me están diciendo, por ejemplo, ron, ron, perdón, no es ron, me dicen ron, ¿verdad? Y el ron, y si pronuncian la m en lugar de la n, es como ron, ¿de qué estamos hablando? Ron. Es un cuarto, ¿verdad? No tiene nada que ver con verlo. Entonces, por eso me gusta que los escriban para que así se me haga más fácil entender de cuál están hablando. Porque ya les puse los ejemplos. Sync. Eso es otra cosa al a think, ¿verdad? Se recuerdan a ese TH. Y entonces, guys, por favor, apréndanse la pronunciación también. ¿Cómo lo pueden hacer? Si alguien puede, guys, y si no, acuérdenme, yo les mando un par de videos para que los vean en YouTube. ¿Ok? Vamos a ver, guys, ¿qué hora es? Qué bárbaro, se me ha quedado todo congelado. ¡Sigo tu modo, guys! Nos vemos mañana.